hola a todos bienvenidos a xenómenoide y soy mario de xenómenoide y bueno tengo una buena y una mala noticia la buena estamos jugando sonic riders zero gravity para wii la mala no tenemos el audio porque bueno nuestro ingeniero de audio bueno que nos falló y bueno nos quedamos con mi voz voz en off para que yo les diga lo que está pasando y bueno si no gravity salió en no me acuerdo qué año de gente los investigó algún momento pero mientras vean este intro tan hermoso tiene unos grandes intros la verdad o sea a quién le gustaría ver una película con estas gráficas la verdad ya vi la película de sonic y déjenme decirles que está increíble no les voy a espolear nada así que porque tal vez tengamos un este un cenó show o algo sobre sonic y bueno ahí ya creo que se habría spoilers pero avisaríamos antes de empezar con los spoilers por lo que les puedo decir a mí me tanto y al crew de xenómenoide la verdad no tengo la verdad pero a mí me gusta pero vean estas gráficas yo quisiera una película así es raro a veces sonic vive en este mundo donde usan carros con llantas y a veces vive en este mundo donde los carros flotan así que no sé no se decide el lord de sony no se decide si tienen tecnología o si viven con llantas porque sonic team racing es con llantas y aquí no hay llantas y esto es en el 2010 ya cheque esto es en el 2010 y y wow 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 chicos esto es sonic riders city of gravity wow parece que puedo volar y no se controla mi poder ok déjenme les digo un poco si riders es una serie que que surgió que surgió surgió en el 2006 exactamente en el 2006 miren este espérenme no voy a poner el nombre ah veamos qué estupidez se me ocurre el día de hoy de no nada de llegue que es diego no lo sé es lo que tú quieres que sea dios ok Riders es una serie que salió en el 2006 Al mismo tiempo que Esperen, no voy a hablar durante esta parte De esta parte Que hueva No aman No extrañan el conectar controles de Wii Era una estupidez Luego no jalaba Nintendo siempre Siempre Ha estado haciendo las cosas muy extrañas Y esta era una de ellas Una de ellas Y lo odié Y lo odié Y hasta la fecha sigue haciendo cosas muy extrañas Muy extrañas Con los controles Y más con el control del Switch O sea, pagas un buen por una consola Y la estúpida palanca no sirve después de un rato Haz las cosas bien, viejo No nos está saliendo gratis Perra Bueno, ya Pónganse a jugar Cuando quieren Xenomenoide Chicos Xenomenoide Amigos Eh, crew 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 de Xenomenoide Ah, ahí están Ahí están No sé a dónde fuimos Yo creo que fuimos por unas papitas Un refresco Y listos para jugar Bueno, les estaba comentando Sonic Riders salió en el 2006 Y empezó con este juego para GameCube Un buen juego Diferente Muy diferente Porque, o sea Creo que por ese momento Todavía no teníamos Sonic En All-Star Racing Que es este Donde Sonic usa un carro ¿Verdad? Y pelea contra los otros Eh Compañeros De 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 Sega Como Nikes Eh Del mono ese Y otros monos Ahí está No, entonces yo soy el Player 1 Porque acabo de elegir a Sonic Sí ¿Y el Player 2? ¿Quién será? ¿Será? ¿Seal? Seal Porque eligió a Sonic Y tiene como una afición por él Y me parece que David Es el Player 3 Y quiere probar a alguien nuevo Bueno, como sea Riders empieza con esta serie de GameCube Eso es un Es un De nuevo Sega le gusta experimentar Y dice Ey, que es más cool Que las Patinetas Y que más Que patinetas voladoras En Riders El juego es un poco Eh Diferente Eh Oh shit Pero Pero este Es más o menos El mismo estilo Tienes una patineta Creo que les estaba explicando Cómo jugar O tal No estoy rascando la nariz Ustedes Pónganle en los comentarios Que estoy haciendo Listo Ya empecé Gimbal Este Como sea Riders Tienes una patineta Haces trucos Cada personaje Tiene como una modalidad Hay una modalidad De velocidad Como Sonic Una velocidad De una modalidad De fuerza Como Knuckles Y una de volar Como Tails Y dependiendo Este El personaje Que uses Y su Característica especial Puedes Irte por atajos Diferentes Y hacer que seas Más rápido ¿Cuál es la diferencia Con Zero Gravity? Zero Gravity Mete algo nuevo La Gravedad Cero Ah No se lo esperaba Pues yo tampoco Y ahí Nadie lo ha usado Pero después les digo Cómo se hace Oh shit Ahora aquí Aquí está Oh Dios Sí Se han dicho que no juego Para ser justos Este juego es un asco Si lo juegas con Wiimote Que es lo que estamos haciendo En este momento Es una porquería Eh Y como sabrán El Wii Podía este Aceptar Controls de Gamecube Y jugar esto Con Controls de Gamecube Era muy sencillo De hecho Era más divertido Jugarlo con Controls de Gamecube Eso es el Zero Gravity Lo que estoy haciendo En este momento Volar Y bueno El juego no me está permitiendo Volver a entrar Pero Eso es el Zero Gravity Ah Con Controls de Gamecube Raiders Es un juego muy sencillo De hecho Les digo Es muy divertido Y No manches Yo prefería jugarlo Con Controls de Ah Dios ¿Qué estoy haciendo? Ah Con Controls de Gamecube Anytime En Gamecube Si se te acababa tu Airecito Terminabas corriendo Olvidé que eso Solo era en el de Gamecube No en el de Wii En el de Wii Si no tienes airecito Nada más no puedes hacer Estos trucos geniales De volar O dar una vuelta Verán que David Puede dar una vuelta Ahí pero está teniendo problemas Ahora Otra cosa que introduce Este juego Es Porque no me acuerdo Muy bien Si esto estaba en el de Gamecube O no Y la verdad No pienso investigarlo Así que me vale Puedes ir mejorando Tu gear Tu gear Es la patineta En la que estás Como verán David tiene para Mejorar su gear También este Seal Knuckles Y los dos Si aprietan El botón de A Que lo más seguro Es que no lo hagan Porque no me están escuchando Mientras les estoy diciendo Eso en la vida En ese preciso momento Seguro les estoy diciendo Pero no me están escuchando Podrían mejorar su vehículo Obviamente Tienes que mejorar tu vehículo Para poder tomar los atajos Para tomar los rieles O para golpear las paredes O para volar O para ser más rápido O está inmortal Pero si no aprietas A Pues no pasa Ejemplo sea Ya lo hizo Knuckles Pero David ahorita está volando Ok No voló mucho No No sabe volar Muy bien Cuando usas el Zero Gravity Puedes Irte Chocando con las paredes Para dar un empujón Ahí creo que les intenté explicar algo O Me dio risa Y me Soné la nariz Anyway Mira No Como yo lo estoy usando Lo estoy usando pésimo Pero creo que es porque Les estoy explicando Cómo usarlo a ellos No me culpen No sé qué estoy haciendo No recuerdo Estaba muy ebrio En ese momento O tal vez no Solo tengo muy mala memoria Anyway Zero Gravity No se me hace mal juego Simplemente los controles de Wii Son una porquería Me ganó ¿David? Son of a bitch Va a ser justo Creo que solo somos cuatro La compa nos ganó a todos Anyway Mario Kart Era un buen juego Y hasta eso Prefería yo jugar Con Gamecube O con el Pro Control O lo que sea Pero no con control de Wii Y eso que estaba diseñado Exactamente para el control de Wii Como sea Miren Yo elegí a esta Sonic Raiders Trae estos tres personajes nuevos Esa es una cosa Que les tengo que explicar Si vieron Ahorita Los dos idiotas Se electrocutaron Y yo Pues salí mal La verdad Porque no me quiso electrocutar Este juego Hace que tengas que medir Tu tiempo Para poder salir Perfecto O sea Es como el Vean Que estoy haciendo No Que estoy haciendo Porque me estoy yendo Ese es un atajo Para los que son Tipo fuerza Ni personajes Tipo volador Si Discriminatorio Lo sé Bueno Introduce estos tres personajes nuevos Que son naves Las El equipo De Babylon Babylon Garden Y los tres Quieren Este Bueno Su líder Jet Quiere conseguir Entrar al Babylon Garden Y Salvar al mundo La chingada Es muy buena historia Es muy interesante Que hice Y por qué lo hice Incluso vean Yo no sé controlar El Zero Gravity Porque Ven eso El uno Al lado Es para hacer eso Exactamente Para dar una vuelta Bien Con un poco de velocidad Ya ya lo estamos usando A lo wey La verdad No sabemos Que estamos haciendo Yo creía Que cuando caminabas Era porque Tu personaje Ya no tenía Nada de velocidad Pero como le recuerdo Ese juego Eso fue En el juego De Riders De Gamecube Aquí Que vayas corriendo Solo significa Que vas a partirle La madre A quien se te acerca Sí Anyway La historia Es muy interesante El gameplay Muy bueno A mi me gusta Es muy divertido Pero hasta que Lo aprendes a usar Y sin controles De Wii Vean Aquí Ah no Aquí no Adiós Este Hubo tres juegos De estos Hubo tres juegos De estos El El Sonic Este Riders Para Gamecube Sonic Zero Gravity Que es este Y el Free Riders Para Xbox 360 En específico Kinect Ah por cierto Antes de seguir Con eso Si se fijaron Ahorita hice un truco Y me salió Este Vean aquí Eso Es para dar una buena vuelta Si haces un buen truco Con una buena calificación Se te sube A la cabeza Y te crees Mamón No Este Se sube Tu nivel De Gravedad De Zero Gravity Que es esa cosa Que tenemos ahí En la parte inferior Izquierda Obviamente Si lo tenemos lleno Podemos usar más El Zero Gravity Podemos ir en chinga En muchas partes Y si lo sabemos Usar en las pistas Hasta podemos Ganar Ahorita creo que Yo vi un segundo No sé Ah si Fue un segundo Pero ya La compu La compu Va en su rollo La compu La verdad Creo que ya Hasta va a alcanzar A David Porque No 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 Todavía estamos verdes En este juego La verdad No Oh shit Vean eso Y por qué me fui por ahí Por qué me fui por el lado Del Del power O sea No 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 Una cosa Horrible y terrible Este juego A veces Anyway Fuck Shit Ah Antes lo estaba contando ¿Qué le estaba contando? Antes lo estaba contando Ah Free Riders Uh Ese es un juego Que tal vez Pudiésemos jugar Si yo tuviera un Uh 360 Yo tuve un 360 Eh Pristemente murió Pues Se la Creo que se le chingó La pasta térmica O la verdad No sé Y ya no tengo 360 Pero cuando tenía un 360 Tenía el Kinect Sabías Que Me lo dieron Ah No sé por qué acepté el Kinect Pero bueno Ya sé por qué acepté el Kinect Porque sabía Que iba a salir un juego Para 360 Y exclusivo Para el Kinect Y es el Free Riders De eso hablamos En este video Free Riders Un juego Que salió Para el Kinect Que bueno No era No era el mejor Pero era el más responsivo O sea Sinceramente He escuchado historias De que el Kinect No te Leía bien Oh Dios Tari El Kinect No te leía Perfectamente Las cosas que hacías En algunos juegos Creo que hubo No Star Wars O no sé qué La verdad Nunca tuve la oportunidad De jugar ninguno de eso Y el único que jugué Fue Sonic Free Riders Y lo padre De esos juegos Fue un que era Que pues sí Te reconocía Todos los movimientos Lo malo De esos juegos Es que estaba Muy cansado Porque tenías que actuar Como si estuvieras En la patineta Y si querías brincar Tenías que hacer Una sentadilla Y saltar alto No, no, no Hacer trucos En este juego Era una cosa Mortal Y sacar todos los logros Y todos los personajes Era una cosa que Bueno, la verdad Dios terminé Con un gran trácero Después de eso Se los aseguro Creo que lo digo En este capítulo Pero como Les recordaré No tenemos el audio Ah Electro T Yeah Anyway Vieron Vieron el inicio De Sony Zero Gravity Vieron las gráficas Que tenía Ahora Lo divertido Es que digamos En el The Writers El opening Era animado En 2D No, no, no Estaba precioso La animación Estaba chingonsísima Y En Free Riders Creo que la primera animación Está padre Pero después Este Híjole Ya se vio que Tenían mucha flojera De hacer ese juego Ni siquiera sé Por qué lo hicieron Lo hicieron En todo caso Nada más Para sacar algo Para que me Fuck Ya, dale Ya estoy Más o menos Agarrando Pero aún así Esa compu Está muy Cerda Porque ya Todas las escenas Eran como Super planas Dos personajes O sea No era una cosa Horrible Y Ah Casi la ubicaba A la perra Ahí está Ahí está Agarrando la onda Después de que lo acabe Me di cuenta Que podía hacer Cualquier cosa Ese juego Y Dead Space 2 Fueron los que me enseñaron Ey Si pudiste terminar Estos al 100% Créeme No hay ningún otro juego Para decir Ey No lo puedo acabar Todos los puedes acabar Por supuesto Que los puedes acabar Al 100% Obviamente Ya es cuestión De Fuck Iba super bien Y el control Me jugó Chueco O sea ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Eso no fue culpa mía Eso no fue culpa mía El maldito control De Wii Se los aseguro Jueguenlo ustedes Y van a ver Que es una porquería O sea Este juego Y Dead Space 2 Me enseñaron Que si quería Que quería acabar Algún show Pues algo Pero ya no es Ya no es cuestión Es cuestión del tiempo O sea Ya no es tan fácil Poder decir Ah Voy a pasar 100 horas Buscando todas las banderas De Assassin's Creed Para poder sacar Este logro Y acabarlo al 100% Ya no es tan fácil Tenemos que trabajar Tenemos Vida Tenemos responsabilidad Tenemos estupideces Que tenemos que grabar Este show No Me parece que estoy borracho Y Y Y Y no podemos acabar Un juego al 100% Esa compu va lejos Es más Knuckles ya me va a alcanzar Se al está Nada de alcanzarme También yo estoy como Cagándolo ¿Qué estoy haciendo ahí? Qué tonto Quiero agarrar el riel Pero no Le di la vuelta En vez de eso Ay Eso todavía es lo que Le falla a David Ah mira Pero ya aprendió a hacer el Gear change Eso está perfecto Como sea Vamos a hablar un poco De la película En estos Minutos que nos quedan Ya la fui a ver Y wow Está hermosa O sea No manchen Obviamente Van a sacar Algunas preguntas Más los fanboys ¿No? Como este ¿De dónde salió el búho? Y Les voy a decir algo El búho salió de la Este Imaginación De los De los Creadores de la película Pero yo no recuerdo Haber visto un búho en mi vida En el Lord de Sonic Pero va a ser justos El Lord de Sonic Es rarísimo O sea Digo En Sonic Underground Tenía una mamá Y dos hermanos Jamás volvimos a saber De ellos En Sonic El cómic Cogió un buen de veces Tenía un papá Que ya no fue su papá Después de un rato Tenía un perrito Que ya no era su perrito Después de un rato O sea Perdieron muchas cosas O sea Tenía Ha tenido infinidad de historias Y Y la verdad Que está bien Agregamos una más Y es que Sonic Tiene una Búa protectora Y Lo chido Fue ver A los Knuckles A la tribu de Knuckles Los Equipman Intentando conseguir Ese poder ¿Por qué habrán querido Conseguir ese poder? Quién sabe Tal vez serán más listos Que Knuckles O algo más Que tal vez No se expliquen En la segunda Porque Si a esta película Le va bien Yo creo que Van a sacar Una segunda Diego Si se esforzaron Tanto en sacar Una versión de Sonic Que a la gente Le gustara Por favor Y le está yendo bien Bastante bien Habiendo tantos Buenos actores De doblaje O sea Mario Castañeda Mario Castañeda Es la voz de Jim Carrey En Doctor Botnik En esta película Y lo hace excelente Porque es su voz La voz de siempre Y es un actor De doblaje Que ha estado con nosotros Desde que éramos niños Con Goku Y O sea Tenemos a Mario Castañeda Y después tenemos a Luisito Comunica A ver ¿Y ese cabrón qué? ¿Le pone emoción? Claro que no En inglés tenemos a Ben Schwartz Ben Schwartz Casi nadie lo conoce Solo porque Bueno Casi no ha salido En películas Pero ya está saliendo En más Y Es un gran cómico Y Muchos de los chistes Él los hizo La verdad Él le quedaron Excelentes La verdad Es una película Que te vas a reír Te vas a llorar Y vas a sentir Muy bonito de verla Este Hay muchos Muchas Cosas De la película Que referencian A los juegos Y eso está increíble Desde Sonic O sea Yo no pensaba Que le pusieran a Sonic Ahí Eso es todo Bueno La música de Sonic Mania La música de Green Heels O sea No, no, no Es una Es una película Hecha con amor Yo creo que al principio Lo estaban haciendo Con los pies Ya saben El primer Sonic En Sonic Parece Salido de una película De un manito horrible ¿Por qué no se la hacen O la verdad No sé Creo que le estaban Haciendo con los pies Escucharon una mala crítica Y como todos Realmente ya le estaban Muriendo Y como que dijeron Oye güey Creo que a la gente Si le puede Que le importe Sonic Tal vez deberíamos De Yo sé De echarle ganas Y contrataron A Tyson Heiss Que es Este Que últimamente Porque es un fan Era un fan Hacía un fan art De Sonic Y Sega Lo contrató Para su juego Su excelente juego Sonic Mania Donde ayudó Con las animaciones Con el diseño De muchas cosas Y Y luego Y dijeron Oye Este güey Sabe tal vez Una o dos cosas De Sonic Porque no lo contratamos Para la película También Y ayudó Con el rediseño De Sonic Y les quedó Hermoso Sinceramente Se van a enamorar De este Sonic Porque Al primero que salió Yo no hubiera sentido Nada Por decir O sea Oh sí Por favor Maten a esa cosa Está horrible Pero supieron Arreglar las cosas Muchos creen Que fue a propósito Pero no Creo que haya sido A propósito Digo Cerró un estudio Por ese error Que hicieron El estudio Ya tenía problemas Solamente fue la gota Que derramó El base La verdad Muy buena película Y tenemos A un Jim Carrey Que hace mucho Que no lo habíamos Visto en acción La verdad Creo que Jim Carrey Ha tenido muchos Momentos malos Ya ha estado Un poco de primero En muchas cosas Y lo entiendo La vida no es fácil Pero Él quería estar En este papel Para regresar A ser la versión Loca de él mismo Y aunque a veces Este Y Lo logra Lo logra Y nos hace volver A sentir algo Increíble Porque Volvemos A ese Hombre Que nos sacó Un buen de risos Con sus bailes En la escena de Honduras Y La máscara Y todo Y eso es una cosa Que Que la película Es increíble Darnos de nuevo A Jim Carrey Por otra parte Blaine Schwarz Cosas Es increíble Y no los puedo decir Nada más Porque Ya sería un spoiler Yo mejor vean No alcance a la Compu Pero estuve cerca Estuve cerca Vamos con una nota Triste De que No 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 recuerdo Cómo jugar Esto Espero que les haya gustado Zero Gravity A mí me encanta Zero Gravity Yo creo que me encantó La verdad No Sí Sí me gustó Me gustó jugarlo Me gustó jugarlo Con control De hecho Por eso Si se fijan Aquí no tengo Ninguno de mis datos Porque No lo jugué en Wii U Lo jugué en Wii Hace Años Muchos años Demasiados años Muy buen juego Muy buena premisa Muy malos controles De Wii David estaba frustradísimo Para este momento Pero aún así Bien ganó En tercero Así que Iba mejorando Aún así Él ya estaba harto De este juego Me dijo Por favor Ya no lo juguemos más Estoy harto De este juego Y nos salimos Gracias por acompañarnos En este capítulo De Xenomenoide Especial Donde estuvieron 30 minutos Con mi estúpida voz Bueno Vean la película De Sonic Jueguen juegos de Sonic Diviértanse con Sonic Y espero Tengan una excelente Navidad Y año nuevo Y no olviden Suscribirse Darle like Compartirlo con amigos Y bla 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 Bye Oh 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 Iris Oh 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 Gracias.